Hola nuevamente, Juan Carlos Costa desde costarof.com. Vamos a comentar un par de cosas. Bueno, primero, vamos a ver Ives 35, gráfico que hemos enviado hace un momento, y hemos comentado las referencias a tener 9.400 y 9.350 por abajo. Por arriba, mientras no superemos la zona 9.510-520, poco que decir. No obstante, ya saben, esa zona viene a ser la clave a tener en cuenta sobre los 1.600. De manera que, en caso de perder esos 9.350-9.400, el riesgo de ver correcciones más profundas serían altas. Eso sí, dentro, de momento, de esos movimientos más o menos laterales que estamos teniendo entre 1.200 y 1.600, con esa zona intermedia que es donde estamos en estos momentos. De manera que en el Ives, poco más que decir. Y vamos a ver y comentar el valor que tenemos en pantallas al mirar. Hoy sería el valor que más baja del mercado en estos momentos, más del 5%. Ya ven, en un día el descuelgue que tiene. Y no lo traigo porque piense que esté bien técnicamente o porque sea un chollo. No, yo creo que sería chollo si el valor bajase a niveles de 3.500-14.000 con mucho. No chollo, se podría invertir en él, comprar. ¿Y por qué digo esto? Simplemente porque estos días atrás, un gestor amigo, de los que teóricamente saben, un gestor de un fondo, nos comentaba que estaba tomando posiciones en almirar 15.500, 15.60, 15.80, bastante. De manera importante. No es de los que suele entrar en renta variable. Y si entra en renta variable en un valor de estos es porque lo ha estudiado bien. Comentaba que técnicamente estaba bien y que luego los fundamentales acompañaban. Y yo lo único que le decía es, cuidado, cuidado, que si no rompe, puede bajar. Y entonces no pasar absolutamente nada, ser un chollo. De manera que, ya ven, de un día para otro, un valor puede pasar teóricamente de estar bien a estar muy mal. De manera que yo igual, que le comentaba a este amiguete, que yo ahí no entraría. Evidentemente en esa zona no entraría porque el chollo ya estuvo bastante por debajo este tiempo atrás. Pero, evidentemente, si siguiese cayendo a niveles de 14, 13,5, creo que sí podría ser un valor considerado en compra. Pero ya ven, aquí hasta los gestores más importantes, de fondos importantes, cuando está todo tranquilo, cuando parece que iba al alza, cuando parece que todo indicaba que podía seguir arriba, en un día. No hay término medio. O sea, ya ven el golpe que le están metiendo. De manera que sin más, Juan Carlos Costa, de erdecostarov.com